La Semana Internacional nos fue muy bien, a mí me gustó mucho, la verdad disfruté mucho del ambiente de estudio porque la diversidad se multiplicó por un factor, porque ya existen entonces las nacionalidades y las diferencias culturales también. Me gustó la sede del IPADE bastante, me gustó la calidad de los profesores, me gustó que tuviéramos sesiones en inglés, que se pudiera ejercitar la metodología del caso en inglés y ser contrapunteado y contrapreguntado en ese idioma, porque esas situaciones también ocurren en la vida real. Me gustó también ese networking que se abrió para otros países y otras nacionalidades. También el tiempo de diversión, llamémoslo así, el tiempo programado para descanso, fue disfrutado, tuvimos turismo, actividades. Yo había ido a México muchas veces por trabajo y no había ido a conocer algunos sitios que nos llevó Linalde a conocer. ¿Por qué? Por falta de tiempo de trabajo. Aquí es donde Linalde me dijo, ah, sí ve que sí se puede hacer, puede hacer las dos cosas el mismo día. Entonces aprendí bastante de eso, o sea, disfruté mucho el viaje por los dos lados.